No Vamos en la categoría en la categoría más de 90 competidor español Aarón Penález de alumno de alumno de alumno de Cesar Rufo de Dojo Gali contra Ilia Opález Aarón Penález es un competidor que ha obtenido bastantes éxitos en categoría sub-21 ya empieza a estar en la categoría superior y vemos que tal le sale el trabajo la categoría le penaliza un poco la altura en contra del competidor competidor kazajo pero bueno creemos que el trabajo de Aarón puede verse puede verse reflejado aunque tenga el handicap de la altura el árbitro marca un golpe están reclamando colocar la cinta reclamamos que la cinta que le colocan al competidor rojas para diferenciarlo a la hora de dar el veredicto de las banderas muy bien el trabajo los Itas Yodan debido a su altura del competidor kazajo llegan con más claridad aunque no con tanta ni con tanta fuerza el trabajo de choque de los dos continuaron devolviendo todas las técnicas en los interiores intenta llegárselo hacia atrás el monto no tiene efecto esa técnica y los dos un trabajo de choque otro Itas Yodan otro Itas Yodan tenemos creemos que hay esa técnica sí que ha llegado con con bastante claridad nada esa técnica Ores y Yodan marca el árbitro les indica que no que no se empuje hay que hay que golpear no empujarse pasan las técnicas pasan por la por la cara de Aaron pero no no están llegando un combate muy de tú a tú de los dos Aaron sigue con su trabajo de suquis interiores y el caza joven respondiendo y exteriores alguna técnica Yodan que no va a Clara a lo mejor el momento de sigue sigue siendo una lucha entre los dos intentando no desfondar al otro parece ser que el competidor canza empieza a infligir más daño pero de momento no le no le va a la zaga Aaron ahora se me está llevando un poco más el combate el competidor el competidor de Kazajstán a base de rodillas sale fuera del tatami pero no marcan a los árbitros nada marcan los árbitros continúa el combate otro Izayodan vamos a decisión hay una extensión ya que no había mayoría de banderas a favor del del competidor kazajo que el que ha tenido alguna más a su favor son dos minutos más trabajo sudan aguas y sudan otra vez vuelve a pasar la pierna aunque no son técnicas completamente efectivas con lo cual no tiene ningún ninguna afectación para la decisión arbitral muy bien esos empujes de de Aarón toca toca tirarme de casta siempre ahí demuestra el competidor de Kazajstán su altura puede usar los golpes de codos extremos sin tocar cabeza evidentemente trabajo de choque de uno de los dos algún árbitro marca alguna falta del del competidor del competidor de Kazajstán y se lo lleva se lo lleva hacia atrás a base de técnicas Michael y Jordan sudan continúa el trabajo de demolición de Aarón abajo pero complicado el tamaño del otro estamos en la categoría de los super pesados otra técnica que pasa por encima pero pero no no se puede otra técnica y Jordan otra técnica y Jordan los árbitros no marcan nada porque no son técnicas que que inflican daño real al competidor aunque puede acabar decidiendo el veredicto de los árbitros intentaron contrarrestar todos los ataques pero vamos a vamos a la decisión veamos que marcan los árbitros y lamentablemente cae cae Aarón se lleva la victoria del competidor Opalef el s la 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 ¡Gracias!